Por no cumplir con la norma, el jurado electoral especial declaró improcedente la lista de candidatos municipales y regionales de la Alianza Súmate por Nueva Libertad, liderada por Miguel Rodríguez Salván, y podría quedar fuera de carrera. Ante ello, las reacciones no se hicieron esperar. Todos nosotros los partidos políticos tenemos nuestras respectivas normas y pueden apelar, si es que creen que ellos han hecho todo dentro de las normas, ellos pueden apelar y esperar el resultado final. Espero que el análisis, la objetividad primen y ojalá ellos puedan levantar todas las observaciones porque tenemos que promover la democracia. Asimismo, Manuel Gempense pronunció sobre la destrucción de 25 paneles de la propaganda de Daniel Marcelo. Mencionó que ellos son solo provocaciones que buscan desestabilizar su candidatura. Estas provocaciones nosotros no las vamos, no nos van a distraer. Nuestro gran objetivo es que el 5 de octubre la gran mayoría de la población nos dé su aceptación. Prefiere dejar la campaña sucia de lado y expone algunas de sus promesas de llegar a la Alcaldía Provincial de Trujillo. Durante su recorrido por las calles del Porvenir, dijo que la prioridad será potenciar el sector calzado. Vamos a instituir la del joven emprendedor que siendo un empresario nosotros vamos a capacitar solamente con una capacitación de 6 meses ya está preparado el joven para agarrar una etapa de todo el proceso del calzado. Y esa va a ser inmediatamente un trabajo preventivo para que los jóvenes tengan una oportunidad acá de laborar. Esta vez en una caravana recorrieron diferentes calles del distrito Zapatero y algunos mercados para obtener el voto de confianza de la población.